La organización hace unos años viene en un proceso de transformación adaptándonos a los nuevos requerimientos de mercado, del mundo, del negocio, de las cajas, del sistema. Dentro de ese modelo de transformación sentimos que era importante llevar de la mano la transformación cultural que acompañe a la organización en esos retos del futuro y en esos retos del hoy, del mundo y del país. Y nos enfocamos a través de un direccionamiento de nuestro director general, Jacobo Tobar Caicedo, en volvernos una empresa familiarmente responsable. Nosotros nos certificamos el año pasado, después de haber avanzado en algunas prácticas que lo que buscan es conciliar la vida personal con la laboral y la familiar de nuestros colaboradores. Dentro de eso tenemos una práctica que le llamamos confianza. Y la práctica de confianza lo que busca es darle oportunidades a los trabajadores de prestar sus servicios sin tener que ser en un mismo lugar, en un mismo sitio, bajo un mismo esquema muy rígido y que además le permita tener un balance con su vida personal y su vida familiar. Dentro de ese tema entonces optamos por hacer la modalidad de teletrabajo. Empezamos a llevar los pasos para ser un piloto. Nos fue muy bien en el piloto y ya pues tenemos un grupo más numeroso de trabajadores que los tenemos con la modalidad mixta dos o tres días en casa. La gente ha conseguido resultados muy buenos tanto en la productividad, en lo que se espera frente al trabajo, como en su vida personal, su calidad de vida, el tiempo con la familia, el ahorro. Pero especialmente todo esto unido en todos los beneficios a que realmente la gente se vuelve más productiva porque está más tranquila, está más contenta, tiene más foco en su trabajo y los resultados han sido muy sorprendentes para la organización. Mi nombre es Marta Cecilia Naranjo. Empecé en Confandi el teletrabajo con el piloto que hubo. Realmente me encantó. Encuentro calidad de vida. Me evito el transporte hasta Confandi. O sea, yo ese tiempo lo aprovecho para hacer ejercicio. La alimentación me encanta porque la comparto con mi esposo. Preparamos comida sana. Y me siento muy bien. Me siento muy bien en la casa. Me siento muy cómoda. También me rinde mucho el trabajo. Y realmente la calidad de vida mejora ostensiblemente. Para hacer teletrabajo es muy importante conocer muy bien la empresa y conocer el cargo totalmente de lo que tú haces para poder hacer el trabajo y que te rinda. Además debe haber una confianza también del jefe hacia el trabajador para que las cosas puedan salir bien. De lo contrario sería muy complicado. Igual nosotros estamos monitoreados todo el tiempo, pero yo pienso que si hay confianza, hay más tranquilidad de parte del jefe y puede salir mucho mejor. Tiene que gustarte lo que haces. Tiene que gustarte. Tienes que amarlo. Tienes que hacerlo con pasión para poderlo desarrollar bien en tu casa.